buenos días familia hay un joven que me está pidiendo los vídeos digamos un poquito más naturales del día a día de lo que hacemos aquí miren qué bonito amanecer era una escolta ahí parece que va a cortar a alguien un bonito amanecer aquí en odessa missouri buenos días miren aquí me tocó dormir las 10 horas las cuales me salieron 11 horas de manejo y voy a empezar mi día voy a empezar mi día ahora mismo tengo 15 minutos que encendí el camión ya lo revisé todo y vamos a empezar el día tengo que bueno hoy a la ayer ahora se la pongo para el frente para explicarles que lo que uno realmente o sea que lo que yo hago voy a hacer el premio estoy haciendo el premio ya lo hice a veces uno le gana esos minutos se los gana pero en el libro de papel antes uno hacía 15 minutos porque venía fragmentado de 15 minutos a 15 minutos la ley del dios no te sigue no te sigue digamos me voy a poner también descuerta creo que se va creo que llegó su creo que llegó su vehículo ahora le metió un camión hacia adelante ahora le metió un camión un camión aquí adelante un camión tremendo que ya van a ver ya van a ver que también son pero ya la ya la había primariado ya la había primariado viene un chofer que no está pendiente lo que viene haciendo el otro se le mete él va a salir así y entonces se le puso aquí otro camión al lado mío a la par pero bueno está bien la cuestión es que el dios y no te exige un tiempo per se donde nacen los 15 minutos donde nacen los 15 minutos es del libro de papel porque el libro se dividía entre 15 media hora 45 minutos una hora el libro de papel no se le podía escribir siete minutos o no se le podía escribir cuatro minutos de impresión o no se le podía escribir digamos 10 minutos de impresión tenía que ser 15 15 y 15 minutos bastante prudente para hacer un una impresión yo creo que yo la hago en unos siete minutos porque ya conozco mi camión ya sé dónde yo levanto el hook chequeo aceite le topo a la llanta miro por los frenos por dentro voy para el eje de atrás hago lo mismo me meto miro que mi quinta rueda esté amarrada y amarrada pero digamos yo lo hago en unos siete minutos ahí lo que hago que me lavo la cara en otros siete minutos también por aquí por el lado del camión prendo mi camión a veces lo recojo recojo aquí adentro y este empiezo mi día empiezo mi día entonces ahora voy a echar combustible voy a ir a la a los no se quedan mal que le metió le metió yo creo que le tuvo que ir a tocar la puerta al camión aquí los 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 barqueos son bueno él se le va a ir él se va a ir el Kenwood se va a ir este fue el que se le metió alante bueno la cuestión fue que él fue que se le metió alante ahora no sé si se bajó a mirar la tarde la cuestión la cuestión es que es un camionzote es un camionzote de 1999 por lo que puedo por lo que puedo darme cuenta y trae una máquina una máquina de digamos una máquina de de agricultura miren la cuerda miren la cuerda porque yo estoy aquí porque la cuerda se le se le acabó al al libro aquí llegué yo con digamos con eh veintiséis minutos de 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 libro la loft estaba dos millas o una milla más estaba el loft donde iba a echar gasolina donde voy a echar gasolina con ustedes ahorita fuel este y para no arriesgarme porque a veces no hay parqueo lo que hice fue que encontré venía revisando otra cosa que uno hace como le enseñé en el video anterior es que uno a veces pasa la pesa uno si tiene la oportunidad de pasar la pesa uno la pasa ¿por qué? porque uno no va bueno ahora el señor se se puso a revisar algo parece que está bien pesadote esa esa carga pero me voy me estoy dando cuenta que ah le fue parece que se le había olvidado se le había olvidado la las banderitas se le había olvidado una banderita se le había olvidado se le había olvidado la banderita entonces eh se va a ponerle la banderita lo voy a quitar aquí para fijárselo por ese lado miren miren que no se puede ver bien porque el sol le le da de frente miren pero pero él está poniendo la banderita miren que que lindo un Kenworth son pero yo voy a arrancar ya para ir a echar gasolina por lo menos ahí lo vieron como es el Kenworth entonces yo lo que hago es que me quedo aquí y bueno ya el camión calentó nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo me arranco mi día eh más o menos tengo 6 minutos ya de de inspección digamos y arranco mi día me pongo mi lente y aquí voy a tanquear Missouri tiene uno de los estados más barato que 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 se puede echar dice o sea aquí empiezo mi día me aseguro yo me di aceite todos los días yo mido aceite yo no yo este trabajo yo lo hago como si fuera piloto me parece que yo he tenido la eh el deseo siempre de ser piloto y y se hace un pre un pre fly inspection siempre a un avión y se le chequea todo los niveles yo creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado a mi wow esta malo aquí wow esta esta bien mala la carretera una de las cosas como mi luz esa bola rojo una de las cosas que me ha ayudado a romperme menos es 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 que yo reviso mi mi camión todo el tiempo yo creo que estaba mas o menos aquí hay que tener cuidado Missouri porque porque Missouri casi no tiene chowder no tiene paseo y lo desarrollo y lo desarrollo meto en pie porque porque no puedo dejar que los compañeros me alcance porque pero aquí hay chowder aquí me hizo quedar mal pero el 70 tiene lugares que no tiene casi paseo y el 44 menos mire mucho camión preparado aquí ya lo desarrollé a la velocidad que yo mas o menos hecho otra cosa que yo hago todos los días es sacar mi rendimiento por millas y yo echaba diesel en love toda mi vida cuando salio la digamos como que se llama ya deje de usarlo porque en mi conciencia me gusta la love me gusta love me gusta love o petro dj petro y love me gustan mas pero mas me esta gustando love porque lo estan haciendo por donde quieran cuando salio digamos moflat yo lo empece a usar como un mes y el que lo quiera usar yo lo recomiendo pero no me gusta en lo personal porque el camion me humea al parecer al parecer el diesel es de menos calidad y siento que lo quema mas rapido entonces ya tengo otro mes que me castigue yo mismo aquí adentro del camion me castigue yo mismo aquí en el inmediato compraste inyectores nuevos hiciste motor nuevo hace cuatro años y pico eh tengo un sacrificio ese motor pues hay que cuidarlo entonces mi camion no me humea no me humea osea humea yo conozco la cantidad de humo que el bota osea no es que yo no estoy ahí ni este camion tengo muchos años mas de diez años en este camion entonces yo este camion cualquier cosita que haga eh yo la conozco pues yo se yo se todo lo que la hace y aqui esta al 4.83 al 4.83 al 4.83 al 4.83 al 4.83 un trostop yo lo que hice fue que no vamos a meter un trostop no un resale me luce me luce me ayuda con el motor para que la bata de freno de unos años El profesional no frena El profesional usa Los Los frenos para Para pararse ya Entonces Aquí lo dejo que se vaya Aquí es un gel Un trececito, bueno, aquí tengo que utilizar los frenos Ya para pararme Digamos Aquí Aquí vamos entrando Oye, que amanecer Gracias papá Dios Por el Por el amanecer tan bonito Tan bonito, tan bonito Tan bonito Yo no apago camión Porque yo arranco Yo apago casi camión Cuando Aquí cuando me luces Cuando Ya termino Todo mi día Mi camión me lo permite Porque es un poquito Tiene menos sensores Ese tipo de cosas Un amanecer Pero Una belleza Te digo Eso es lo que a mi me gusta De este trabajo Porque Yo puedo ver La siembra La siembra Yo puedo ver los distintos cambios De los climas Yo puedo ver Aquí Aquí, entonces Aquí hago la fila Mira, está revisando sus luces El señor El señor Lecce levantado Es prohibido Yo estoy Yo estoy Despierto ya Dormido Nueve horas derecha Tengo la vista Que me funciona A lo máximo Pero es prohibido Para mi De reversa Mientras no No desayuno Después Se te voy Para los 40 Y La transmisión humana No es la misma La transmisión humana No es la misma Despertándose Ni cansado Ni con la fatiga Entonces Ahorita Le voy a hacer El cálculo Le voy a hacer El cálculo De rendimiento Que yo lo hago Manual Yo lleno Mi camión Hasta las orejas Todos los días Yo No dejo Que mi camión Baje de medio tanque Me lo enseñan En la escuela Medio tanque O menos Así yo lo hago Y así Lo seguiré Haciendo Mientras Este en esta carrera Miren Eso fue lo que me agarró Ahí 650 Con 4 centavos 134 galones No se rían Pero así que yo hago Los fiutases Para mi esposa Y yo le doy la libreta Cuando ella lo va a hacer Lo pasa a la computadora Los fiutases Pum Y ahí dice Cuánto tenemos que pagar Este es el polo De hecho Los galones El dinero La fecha Las millas Las millas Se las voy restando Eso me dice un número Cuántas corrí Cada día Miren Miren las millas Acá más A ver si la cámara Me deja Mirenla ahí 8 86 161 Que fue el último día Que eché hoy Se la resté Le resté Estas Me dio 900 y pico Lo dividí Entre 134.3 galones Que me El galón El camión me rindió 6.8 En esta ocasión Miren Este es el último rendimiento Como yo obtengo Este rendimiento Con camioncito viejo Caminando A 59 millas Por hora Estoy hablando Distancia Sin tener que Frenar de más Etcétera A como me salió La echada hoy A coma 71 La anterior A coma 69 La anterior Estas fueron 7000 libras A coma 62 A coma 76 A coma 75 Yo siempre Saco el centavo Milla Por milla Centavo por milla Mirenlo aquí arriba Y eso me mantiene Bien claro Si trabajo Una carga hoy A 250 Va a poner un número 2.50 Digamos 2.50 Menos 2.50 Menos 1.71 Que es lo que me está prohibiendo Me queda 1.79 Digamos Por 600 millas Que sea la carga Pues eso es lo que yo me ganaría Limpio en ese día Si mantengo Esta producción ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Entonces Hay que hacer los números Claros No engañarse Uno mismo Ya vamos a empezar Nuestro día Ya cayó combustible El día sigue Precioso Está claro Se puede ver Todo Bien bonito Vamos a arrancar Me comió un Bolillito De Posa me hizo una coprita Y Vamos Pero Lo que le quiero decir Es que Hacer uno Los números Honestos Es lo único Que te dice La verdad Aquí Parece que es de Cuba Tiene la bandera Bien bonita Cubana Un abrazo Para todos los humanos cubanos Yo creo que yo iba a encontrar Parqueo aquí Porque este amor Este amor Lo hicieron bien Bien grande Bastante grande Entonces De eso se trata Miren Otro Pererbi Ahí en realidad De eso se trata De 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 Tiene de tres ejes El Peterbill blanco Creo que el 567 Es el poco común Ese viene para El Peterbill 567 Viene para lo que es Para jalar Para jalar fuerza Le quito el abanico Le quito el abanico Yo le puse el switch Le puse el switch El abanico Yo mismo Aquí en el stop sign En el stop Viene uno como el mío Haciendo oversize No quiero que salga la cama A ver si Se me corto aquí Para enseñar Se lo mira Ahí se lo enseña ¿Qué es lo que está Haciendo este loco Me está cortando tanto Pero es que quería Que saliera la cama Sí Entonces Aquí vamos Entonces El plan de hoy Miren Un plan Yo planifico todo Miren Las cargas que yo tengo Hoy Tengo que entregar Antes de las 12 Del mediodía Esta que llevo aquí Entonces La cuerda La cuerda Del libro La acabó Aproximadamente Se le acabó Ahora le digo Me sale aquí Este stop sign La cuerda La cuerda Del libro Se le acabó Como aproximadamente 129 mil Aquí La hora local Son las 8 y 1 De la mañana Entonces yo voy a poder Manejar Digamos Voy a poder manejar Esas horas En digamos Dos horas Una hora y media Dos horas Entonces vamos a decir Que dos horas Todo El aterrizaje El aterrizaje Será a las 10 De la mañana Entonces La otra Yo la tengo que recoger A las 6 de la tarde A 60 millas De distancia Lo que me indica A mi Que De 10 de la mañana A las 6 Es muy probable Que yo pueda entregar Digamos que Estar en 4 horas Que lo dudo Los comentarios Dicen que Se tardan Dos horas Aproximadamente Entonces Entonces Digamos que De estar en 4 Llega a las 10 Yo salgo a las 2 de la tarde De 60 millas Sea A las 3 de la tarde Que yo esté aterrizando O a las 4 Ya comido Bien comido A recoger Mi carga De las 6 de la tarde Pero la cuerda Del libro Ya le va a quedar Poca Entonces yo Voy De perdida Lo que voy a correr Son 100 millas De la otra carga Con 150 millas Entonces Al menos Que corra con suerte Y me descarguen Rápido Y tengo que Desarrollarlo Me meto las patas Uy Que peligro Miren esta muchacha Una rubia Anda ahí En el En el En el En el paseo Una rubia Va ahí en el paseo Bueno La cuestión es que No pude defenderla Porque un millón De carritos Aquí al lado Al lado mío Puede ser que un policía La detenga Porque es peligroso Esa acción Que está haciendo ella Peligroso Ahora Yo me voy a tirar El plan ruso El plan ruso Es Eh Digamos El yo Llegar al sitio Ahora Montar la carga Rápido Y que me reciban Rápido Y irme Las 60 millas Rápido Para el otro lugar Tengo bananas aquí Tengo comida aquí Y Digamos Tratar de cargarla Antes de las 6 de la tarde De 10 veces que lo hagas 3 te funcionan Y 7 no Pero Digamos que Que Los planetas se alineen Y todo Y yo quiera que uno La recoja temprano Eso lo vamos a descubrir ahorita Más adelante en el video Porque ni yo sé Que va a pasar Todavía Yo sé que en mi mente Yo Quiero hacer Eso que le estoy diciendo Y eso es lo que voy a hacer Si me funciona No lo sé Pero si me funciona De las 150 Que me tocaba manejar hoy Y manejo 300 150 más Ya me quedaría Me quedaría menos Para Digamos Para Para el día de mañana Me quedaría menos Y menos Y menos Y voy adelantando Así No sé si me voy a entender El 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 Max Ante El Verdadero Max Ante Red class Esa compañía Está creciendo Bien Vamos Red class Y ahora Lo que me estoy dando cuenta Es que A mi me gusta Quedarme aquí La salida 28 De Missouri El Blue Oc Blue Se llama aquí Si Oc Blue Se llama aquí Donde está la TJ Y donde está el Petro Petro Aquí Que tiene El Petro Que tiene mucho Está bien grande Ese Petro Ahí Me gusta Me gusta Me gusta Mucho Oiga yo no sé Que es lo que está haciendo Amazon Pero Amazon Está retando Todos Todos Los Los parqueos De la De la TJ Muchísimos parqueos De TJ No sé Que es lo que están haciendo ahí Entonces Vamos a ver Como sale el plan Ahorita le enseño Cuando aterrice Allá Bueno Yo estoy próximo Al aterrizaje Aquí Los reviews De este target Son buenos Vamos a ver Que Tan cierto es Pero Tiene buenos reviews Tiene buenos Bueno 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 Voy a A llevar Llegar aquí Ya Para botar La carga Para la que me Que me entienda Para Creo que estoy viniendo Unas Una hora local Porque aquí son las 9 y 46 Estoy viniendo Unas dos horas y media Antes De mi appointment A ver Aquí voy a poner Unos Es muy común Uno tirarse Yo le llamo El truquito Ruso El truquito Ruso Aquí Creo que Por aquí La entrada Primera vez Que vengo A este target Aquí Un compañero Aquí De la Swift Es que la Swift Tiene dedicada Cargas dedicadas De Target A ver Que tal Me va No se Si por respeto Lo grabé Aquí Hay muchos De estos lugares Grandes Que tienen Las pólizas De De Videos Quizás De perdida Me descarga Es lo que me hago También el tonto Como que realmente Es un truquito Como que realmente No se Realmente no se Pero si yo se Pero no le voy a decir Oye yo se que me Pueben Me hago O sea Le trabajo Como si fueran Policía Solo le respondo Lo que ellos Me preguntan Me voy a entender Entonces aquí Con respeto a ellos Yo lo voy a Quiero tratar Voy a parar la vida Bueno Fue bastante Smooth Bien Bien Smooth Pero me dijo Que me dieron puerto Entonces Me dijo Que doblar aquí A la derecha Porque ahora Hay una fila Ya de camiones Entrando Y que hay unos conos Asumo que son estos Que están aquí Y aquí Tengo que hacer El slide De los tendos Es decir Tengo que Moverle los ejes Hacia atrás Hacia el trailer Los target Vamos Esa compañía RTI Grande Está cogiendo Todas las cargas De contratos De los Target Me tomó Una hora Familia Salir de ahí De la carga Gracias a Dios A la hora Actual O una hora Y algo Que se me tomó Gracias a Dios Me descargaron Bien rápido Feliblemente El papel de baño En este país El papel de baño Es algo Es algo importante Porque Como se llama Me descargaron rápido Lo estaban esperando Estoy aquí en Kansas En Topica En Topica En Topica Vamos a comer En el Taco Ver Pero estoy esperando Que Tabo llegue Gustavo Ese es como uno De los papás míos Los camiones Estoy aquí En el Travel Plaza Me paré Me paré a comprar Algo En el Fliplice Un extinguidor Que se me había roto Mire Él va a aparecer Por allá Pone bien Aquel camión Pero vamos a ver Si estoy pendiente A cuando él llegue Porque tengo Rato que no lo veo Uno va para allá Otro va para acá Y esta oportunidad No se pueden perder Y a Tabo Yo lo quiero mucho He aprendido mucho Con él Todo lo que yo he aprendido De la Flasbet Casi todo O todo Se lo debo a él Le compré la Flasbet A su hermano O sea Estaba como un papá Para mí Entonces Aquí vamos a comer Un ratito Vamos a ver Para ir a buscar la carga Tengo muchísimo tiempo Todavía Para Oh Pensé que era él Pero miren Ese es un Internacional gigantesco Pero no No está No está Va a venir Por ahí Pronto Mire el camión De Tabo Allá Tabo anda Pero bien Organizado Con su camión Mire Mire Allá viene Allá viene El Freyler Noto Sonsote Salí de El encuentro Que estuve con Tabo Oye Una bonita conversación Cuando uno se encuentra Con un amigo Eso es bien lindo Aquí en la carretera Es como que otra familia Igual que tú Entonces ahora Me voy a meter por aquí Por el 10 Para ir a Spring Hill Spring Hill Arkansas No Kansas Spring Hill Kansas A Levantar mi carguita Esa es las 6 de la tarde Hora local Pero Yo prefiero ir ahora Y así voy ahorrando mis horas Este es el lento Rápido Aquí A ver cuál es la intención De este compañero A ver si va a entrar a la derecha Vuelvo a ver si Bueno sospeche No he puesto la luz Ahora la puse No he puesto la luz Pero Yo lo quiero defender Esos son los detallitos Que Te ayudan a que esto sea Más placentero La carrera Entonces aquí voy a coger el 10 A mi me gusta caminar por aquí Porque este me saca el 50 también Me saca el 50 Allá adelante Entonces vamos a esperar en Dios Que la carguita me la den Más rápido Más o menos No demoraron en descargarme Y Vamos a esperar que Yo pueda Conseguir mi carga Para continuar mi camino Mi jornada de hoy La belleza Son para los caballitos Los motorcitos Miren están por la maceta He estado viendo los reportes El video que subí hoy Le encantan los videos largos Yo creo que se entretienen con esto De De uno De la vida de uno aquí En Estados Unidos Por la carretera Viendo los camiones En un perro el video Ahí donde va Sopa Y Se entretienen parece Con los videos Entonces Vamos a hacerle videos así Si es lo que quieren Hacemos videos Bastante largos Para que sepan Por lo menos ahí están Tienen el pueblo La coordenada La fecha A la hora Más o menos Tienen una idea Con esta cámara De donde estoy Y pueden buscarlo En el mapa Y así tienen una idea Ahora voy Sobre el US10 Hay mucha gente Que hace este truquito Por aquí Y También se van por el 50 Y entran a Missouri Por el 50 ¿Por qué? Porque las pesas A veces son Un poquito bravas Las pesas Entonces La ruta Aquí todavía No nos imponen La ruta Digamos Que tenemos que hacer Aunque hay un mito Que Si te para un policía Por aquí Digamos Esta es la que me toca A mí hoy Yo no estoy volando pesas Pero hay mucha gente Que utiliza Estas rutas Para ver Las menos pesas Posibles Eso pasa mucho Aquí En la camionada Es común Para evitar Los enemigos ¿Ok? La excusa La excusa Es que Vienes a comprar Las popuzas Sabadoreñas O las baleadas O hay un retrancito Que te gusta Por aquí A un restaurante Que te gusta Y vienes a comprar Los tacos ¿Sí me entiendes? O Que la esposa Está embarazada Y se antojo De un queso Pero ya tienes que Entrar en el restaurante Debajo de la manga Porque Si el policía Le gusta el queso Puede ser Que te diga Ah pues yo quiero Ir contigo Porque a la esposa Mía le gusta El queso También Entonces La excusa Tiene que estar Bien amarrada Pero Por aquí Vienen camiones Es muy común Miren Hemos visto Dos o tres camiones Que 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 han venido Digamos Pasando Pero Mucha gente Se va por aquí Por el 10 Al 50 Es más Me voy a ir ahorita Por ahí Por el 50 Para que lo vean Le voy a entrar a Missouri Por el 50 Y Este Le voy a enseñar En el mapa Que es lo que Le estoy explicando Ahorita Más tarde Para que me entiendan Con mejor franqueza Pero Son muchos detalles Que hay aquí En la campeonada Que Que nosotros Nos defendemos Como podemos Como gato boca arriba Como dicho Como gato boca arriba A mi me encanta Caminar por estas calles Pequeñas Porque no me da sueño Como a veces Viene un stop sign Hay un retransito Bonito Mayormente Mayormente Por las calles Pequeñas Caminan Puro Professional Driver Y old school La vieja escuela ¿Por qué? Primero andan En camiones Distintos No tan modernos Y andan Acostumbrados A estos caminos En la vieja escuela Andan en camiones Digamos Preparados Y también La comida Entonces Casi por los caminos Pequeños No hay Trostops Grandes Y las compañías Grandes No reciben puntos Por estos caminos Y ellos Prefieren andar Por la Interstate Digamos Prefieren andar Por Los caminos Grandes Porque ahí están Las bombas Donde Le autorizan A poner Fuel Y ahí reciben Los puntos Y los baños Son Más Y ahí viene Una luz Y aquí le voy a meter Le puse el freno motor Y dice que vaya a 45 Ya lo reducí Otra cosa Por aquí Se puede usted topar Bien Se puede topar Con Con policías Digamos Controlando la velocidad Y todo por el estilo Que le dice Que camión No puede hacer Izquierda No puede hacer Izquierda Entonces De ventaja De andar por aquí Puede ser que se gaste Más fuel Hay policías Pero no te da sueño Y hay mejor comida Y los paisajes Son más entretenidos Son más entretenidos Porque Hay lugares que Usan por pueblito Bien bonito Tienen que también Ponerlo en una balanza Porque una carga pesada Por aquí No se lo recomiendo Porque tienen su lucecita O sus luces Entonces Más o menos Así es la La cosa Pero hay muchos Choferes profesional Que caminan Por ejemplo El 36 De Es Springfield Illinois A St. Joseph Missouri Yo lo agarro Y de St. Joseph Missouri Yo me voy Hasta Denver Colorado Y por ahí No veo ninguna Sola pesa Los restaurantes Son mejores Y por ahí Solo camina Puro camionero Vieja escuela Aprende mucho Uno también Bonita Les voy a enseñar La llegada Allá Al lugar Pero la herramienta Más importante Para nosotros Es Google Es una herramienta Miren Vital Para el trabajo De nosotros Porque El satélite El satélite Me ayuda Ya yo vi Que el edificio Era como Color azul Y los drivers Comentan Que Este Llamas A y M No tengo Ni la menor Idea Que es lo que Hacen Pero Los drivers Comentan Que Hay que Chequear La puerta Número Uno Pero Que está Detrás De ese Edificio Un parter De bomberos Aquí Entonces Uno se ayuda Mucho Con 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 El Google Con Con El Google También Que vaya Otro camión Quizás Local Que conozca El área Ayuda Mucho Eso A uno Ayuda Muchísimo Eso Es Bastante A uno Un poquito Más Adelante Un poquito Más Adelante Me está Mandando A la Huerta Por Aquí A ver Destination Mobile Son las 2 y 22 de la tarde Visitan a las 6 Me está mandando a dar vueltas aquí Hay muchas compañías aquí Entonces Es aquí el edificio azul Driver Driver Check-in Mirenla allá I.M. Product Clorox Cloro Es pesada Esta carga Entonces La confirmación Dice 44.000 Libras A ver Cloro O que Estoy viendo Como un gato Pintado También Ok Entonces Aquí Hay que leer bien Dice Free Idol Zone No quieren que uno Haga Idol Aquí Ok Ya vi el driver Check-in Ya vi el driver Check-in Pull forward Pull forward Before check-in Hay que Hay que Hay que Tratar de De echarse lo más adelante posible Antes de Uno Miren la puerta Aquí Pero aquí no le voy a poder grabar Pero Mayormente uno lleva el pick-up number Y todo Yo soy muy delicado Con grabar en lugares Adentro No voy a hacer que alguien se ponga Molesto Exactamente Una hora Una hora Me dice Me dice Lo que no soy Me dice Lo que no soy Que mi apoyo Era A las 6 De la tarde Oiga Y Vine como Que no quiero La cosa Haciéndome perdido Me parece Que BC Romanzo Se Se mama La teta De él Y la jena Como dice Y me dijo Bueno Pues párate La puerta 8 Y Pum 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 Me cargaron Rápido Asumo Que es como Cloro O perfume Para gatos Es lo que entiendo Es como Para que cuando los gatos Vayan al baño Algo así Algo así Y pesa 43 mil Póngale 44 mil libras Aquí me abro un poquito 44 mil libras Y ellos tienen una pesa por eje Que me arregle bien Entonces Aquí voy saliendo Porque tiene su rutina Este lugar Donde chequeé allá Me mandaron para otro lado A cargar Y espero que venga saliendo bien Y espero que venga saliendo bien No dice que voy a romper Si Vengo bastante bien Pero vengo ya balanceadito Ahora voy a buscar el 50 Para irme por dentro Entra a Missouri por el 50 Porque estoy al sur De Casas Digamos De Casasil Estoy al sur Entonces el 50 Me cae como anillo al dedo Para Para salir Para salir de aquí Espera que este compañero Este compañero Crucio aquí Quina Esa es la Swift Esa es Esa es la misma que la Swift Esa entrena gente también Está pesadote Voy a arrancar este animal ahora No puedo fallarle un cambio Cuando está así Se lo tiro Se lo tiro pensándolo Se lo tiro pensándolo Sexto Está pesadote Cuando es así Miren las huellas De los camiones Que salen de ahí pesados Le hacen daño A la calle Truck lamps 500 feet 500 feet Aquí me voy a hacer derecha Ahora Le tengo el abanico Prendido Porque Estoy saliendo local Acuérdense El switchcito Que yo le adapté A mi camión Me voy a ir saliendo de aquí Con el switch Prendido Con el abanico Con el fan clutch Primero Estoy pesadote Y Estoy local Estoy local Entonces Mira aquí voy subiendo Un poquito Se la tiro en 16 El cambio A 1600 Otra vez 16 Para empujarlo Entonces Pongo la luz Porque se va a acabar El carril Ya lo llevo En sexta Desarrollado Y Ahora voy a subir Otra vez aquí No le voy a tirar Un cambio A media loma Voy a subir No mentira Ven como estaba Aquí es este Baja Y Ya voy a subir Esta cuenta aquí Ya Ven como estaba Dándole un botel Botatimberland.com Botatimberland Botatimberland Timberland.com Para arriba No voy a dejar Que me gane El peso Y De aquí Ya Aquí voy a bajar Un poquito Aquí voy a agarrar El 59 59 Esta Voy a coger Aquí Aquí Esta curva Miren Hay que cogerla Con este peso Con la 78 Y pico De 79 Hay que cogerla Con cuidado De esta Porque El peso No viene nadie El peso El peso Me puede ganar Va Hay que cogerla Con cuidado Lo llevo A 16 Aquí voy subiendo Otra vez 17 Le tiré la novena En 17 En 1700 Aquí voy subiendo La cámara No se dan cuenta De los declives Por alguna razón Voy subiendo No le voy a tirar El cambio de Aquí voy a subir A 45 Pero con la Timberland Puerta Para arriba Timberland 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 Esta revolución En novena Todavía No me Esta calle No me da la confianza Para tirarle el 10 Aunque es 65 Millas Voy a 55 Para que Si le tiro el 10 Siento que se me van a morir Las revoluciones Lo que hago Que salgo De este pedazo Local A 50 A 55 Millas Otra subida Más Timberland Punto Com Y ahí Lo llevo Ya cuando uno Anda con peso Uno maneja El camión Diferente A la defensiva Llevo Abanico Prendido Todavía Hasta no Corre La autopista De verdad Abanico Prendido Y eso Me da una confianza Para meterme En donde sea Con el peso Aunque Aquí no hay lomas Si no Son colombian Digo Bueno Ahorita Va a parar Te le enseño Ya cuando Venga Autopista Bueno Familias Ya me Me cayó La tarde Creo que Tengo bastantes Imágenes Del día De hoy Ya me quedan Dos horas En el libro Pero Para no arriesgarme Con un parqueo Creo que voy a manejar Una hora más Ya está bueno Desde las 7 De la mañana Hora local Son las 7 De la noche No he manejado Todo eso No es que Cuando no empieza A las 7 De la mañana El libro Se le acaba A las 9 De la noche Con las paradas Y recogida Y todo eso No es por eso Me quedan Dos horas Todavía De manejo Pero Este Ha sido Fructífero Me suponen Que estuviera Cargando De estas horas Y ya Le saqué Algunas Digamos De las 900 Millas Y me quedan Me quedan 7 0 9 Yo Le he sacado Unas 190 Me encontré Con Gustavo Tiene una tarde Depresiosa Ya los colores De invierno De hecho Ahorita Ya traigo El aire Digamos Entre medio Del rojo Y el azul Porque Ya está Bastante frío Está bastante frío O sea Fresca La noche Entonces El cabrón Viene corriendo Bastante Bien Estamos en el 70 Esta carga Me va a permitir Pasar Por la casa Todo el 70 Y salirme Allá En el 64 Si no me equivoco En Pues Virginia Y de ahí No sé Para donde voy Todavía ando Buscando carga Pero Este Gracias a Dios Venimos bien Un día Bueno Bueno Maravilloso Miren los colores Ya del invierno Lo que me indica A mi Que el invierno Está próximo Ya Estoy preparando El camión Lo más que pueda Para el invierno Eh Traté de buscar El filtro Hoy De El aire El filtro De aire Del camión Y le tengo Que comprar El filtro Del air dryer También La internacional Recomienda Que cada año Uno cambie El El filtro De aire El filtro De aire Se supone Que uno lo cambie Anualmente Entonces Eh Se supone Que uno lo cambie Todos los años Pero Hay muchas cosas Que no hay Entonces Cuando pase Debería pasar mañana Por la casa A ver si lo tienen En el internacional De allá Ahorita ya Cuando me parqué Les voy a enseñar Los alrededores Cuando lleguemos A ver Donde me van a tocar Parece Que me voy a quedar En un blog O En un McDonald's Que tiene parqueo Al frente De ese lado Quería pasar Columbia Columbia Quería pasarlo Columbia, Missouri Creo que estoy En Columbia En tierra De Columbia Todavía Pero Así por aquí Sopro 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 Yo diría Que la temperatura Tiene que estar En los 49 49 Fares O 50 Por ahí Porque el cristal Ya lo siento Bastante fresco Ya Bastante frío Miren que Hasta de ser más lindo Ahorita les muestro El protocolo El parqueo Estoy llegando al Petro De la 148 Aquí en Missouri Que parece que aquí Va a ser mi cama Hoy Voy a dormir Mira un oversize Buscando parqueo En Peter River Buscando parqueo No encuentro Eso es Ya es tarde Para él conseguir Parqueo Con esa máquina Bien, bien, bien Tarde Pero Aquí en el Petro Es Casi seguro Que uno conseguía Hasta ahora Entonces parece Que el Petro Va a ser mi Lugar de Descanso Ellos consiguen A las orillas Este Petro Es demasiado Grande Aquí siempre Parqueo Siempre Yo no he Mancado Una sola vez Que haya venido Aquí Que no encuentre Parqueo A ver Creo que al lado De este Petro Hay uno Hay uno Por aquí Oiga Esas son las líneas Ahí cabe un bloqueo Yo que pues Yo que pues Intentarlo Siempre Ahí Están las líneas Recortadas No hay muchos Si Es lo que les digo Hay muchísimos Todavía Hay muchos Muchos Pilas todavía Que bueno Voy a dar la vuelta Me voy a meter A aquel A ese Que está aquí Sin tener Que Mire otro Oversight Aquí Sin tener Que Baquear Lo menos Que uno quiere Después de tener Un día fructífero Aunque hoy Corrí 400 millas Es más Que suficiente Porque ayer Hice las 600 Y tengo tiempo Voy a pasar Por mi casa Me abro Me abro Entonces Lo menos Que yo quiero Ahorita Es Un problema Mire que lindo Ese internacional Bien Entalladito Está esa amarilla Bien Entalladito Lo menos Que yo quiero Es un problema Entonces Me parqueo Aquí De frente Aquí Mire Aquí De frente Yo por aquí Oh Aquí ¿Dónde se va? Parece que él se va ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No sé ¿Dónde se va? Yo estoy Aquí Oye Entonces Aquí va a ser Mi cama Hoy Oiga Una bendición De Dios Te va a uno Trabajar Digamos Todo el día Ahora Puedo ponerle La mano El teléfono Y encontrar Tu camión Yo tengo Más de 10 años 11 Que se yo Oye Y el camión Siempre me ha Trabajado así Sin temblor Sin una luz Digamos Está frío Por eso El aceite Está un poco alto Cuando está A la temperatura Siena Afuera Noventa Él está En 19-20 Pero Es una bendición Una bendición de Dios Que un camión Que traje así Y uno Bueno Yo hago mi trabajo De cuidarlo También Yo hago mi trabajo De cuidarlo Cuántas son 270 más 186 mil Eso es lo que he corrido Después que Hice el motor Buenas noches Buenas noches Me estaba saludando El señor Buenas noches Para todos El caballo Andando carro Miren qué belleza Ahí tengo el cambio de luz Pero Ese animal Va a parar No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí me hizo Gracias Atrás Esa gente Está amarrado Esa gente No Esa gente Está bien Amarrado A este negocio Pero Bien Amarrado BTI A esta